muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bomberman hero y estamos en la pirámide de la muerte y mira qué chulo se ve la imagen del área 2 con una luna creciente y no sé que sea eso sea cosa verde me imagino que es el planeta primus o algo por el estilo se ve como primos desde lejos lo cual es bastante bastante curioso y si como ven parece que hay dos pirámides y ya hemos pasado el templo de la muerte y hemos desbloqueado dos entradas una con una por fuera de cámara y otra mientras grababa y ahora vamos a el camino de la muerte comencemos y vaya vaya bueno primero lo primero es destruir esos cuchillos que como bien saben son unos kamikaze y serían problemas si se auto destruyeran porque afectaría el puntaje al fin le di casi que no a ver si le di corre 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 bueno aunque me hubiera encantado que estuvieran que me hubiera encantado que hubiera destruido las cajas pero bueno igual no le alcanzaba y me fui directo al torpedo claro que sí hay como que de todos los power kits hay algunos que son que utilizan las bombas bueno la mayoría utilizan las bombas pero solo uno no hace uso de ellas el bomber marino el bomber marino usa hace usar las bombas a modo de torpedos el bomber jet casi lo mismo lanzan como si fueran proyectiles y todo eso el bomber copter arroja las bombasas por debajo de sí mismo si mientras sobrevuela y el bomber deslizador es el único que no usa bombas para atacar sino un giro un giro un giro y entramos a la cápsula de transporte dije entramos a la cápsula de transporte wow no pensé en eso no pensé en eso vaya vaya que curioso vamos a atacar así de sorpresa desde lejos a distancia casi me detuve si hubiera avanzado más si se hubiera activado igual caen igual si estuvieran activos o no con tres golpes me imagino si con tres golpes caen yo prefiero el modo sigiloso y listo vamos a destruir esa bomba la bomba calavera que es mortal como no se imaginan de lo que es y listo hay que extremar precaución al acercarse a sus cuchillos a esas dragas mejor dicho toma antes de que reaccionen les doy mmm genial ya me dio corre 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 casi me da ese cuchillo a ver si esto no me afectará a la puntuación del la calificación del 5 dependiendo de donde esté se le puede acertar 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 un un golpe de bomba le necesitamos listo ataque sigiloso corre 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 antes de que me de casi me da un ataque sorpresa bueno da igual wow ups me dio bueno no importa y vaya vaya mira con que nos encontramos con la puerta de la muerte vamos a ver si por de casualidad no no se destruyen son prácticamente inmunes eso claro tiene que estar activa para poder darle mmm parece un mini jefe y lo derrotamos y pasamos a la siguiente etapa y hemos superado el puntaje estándar gracias a que eliminamos nuestros cuchillos y nos vamos a la zona flotante pero lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego a 3 y 2 y Gracias por ver el video.